Solo le quedan 13 días a la empresa concesionaria para que saque más de 48 mil toneladas de basura del vertedero de Matatlán. Recordemos que las autoridades dieron un ultimátum, pues la planta es de transferencia y no de disposición final de la basura. El basurero conocido como Matatlán, ubicado en la zona de Cuyula, en el municipio de Tonalá, ha tenido una larga historia de problemas con su operación bajo el velo de una empresa concesionaria. Abrió sus puertas en los años 80 para ahí depositar la basura de Tonalá y otros municipios del área metropolitana de Guadalajara. Según registros del municipio, en el 2007 cerró por problemas en el manejo de lexiviados y daños ambientales en la zona. Ahora Matatlán en teoría opera como planta de transferencia, pero desde noviembre del 2021, ahí se quedan cerca de 2 mil toneladas diarias de desechos, mismos que ya han causado molestias a vecinos por malos olores. Son muchísimos los que pasan y vienen muy llenos y pues el olor es pues muy, muy mal, muy, muy llenos de basura. Faltan 13 días para que se venza el plazo que estableció la autoridad para sacar más de 48 mil toneladas de desechos del basurero. Y hasta el momento el municipio Tonalteca no ha registrado labores para el retiro de basura de ahí. Mandar personal a ver que si realmente se está retirando la basura y que no estén simulando que se están llevando la basura y la basura a esta. No se necesita mucha inspección, los mismos vecinos te dicen cuál es la basura que estaba ahí desde el 2007 y cuál es la basura nueva que empezó a ingresar desde el mes de noviembre. Por el momento la actividad en la zona del basurero es regular y se ve cómo entran y salen camiones del sitio. Los trabajadores se mantuvieron reservados. Al respecto se buscó a la empresa concesionaria, sin embargo no quiso fijar postura. Con imágenes de Anthony Ríos, Cecilia Serna, Fuerza Informativa Azteca.